Sonámbulo epidémico Ahora vamos a hablar de películas internacionales a las que Hollywood les ha hecho remake ya que no solo de películas viejas vive Hollywood, sino que también en forma bastante seguida toma productos de otros países para hacer la versión americana de lo que han salido tanto buenas como malas películas. Esto viene a colación a que ahora van a hacer la versión americana de Another Round la nominada a mejor director en la última edición de los Oscars y que a su vez ganará la mejor película internacional que cuenta con la actuación de Matt Mikkels como su actor principal. La cosa es que la productora de Leonardo DiCaprio compró los derechos de este film y aparentemente no solamente podría producirla sino también protagonizarla, aunque esto no está definido al 100%. ¿Qué piensas de esta idea, Luis? Yo pienso que al ser una película que no tiene tiempo, que es literal del año pasado y recientemente estuvo nominada a un Oscar hacer un remake americano es un poco arriesgado y se me hace muy curioso el nombre de Leonardo DiCaprio en el proyecto pero no sé, pienso que igual no podría salir tan mal. Lo que me gustaría, sabes, es que contrataran a Matt Mikkelsen para este remake americano. Se me haría algo curioso pero algo que podría funcionar bastante bien porque pues como sabemos es un actor que participa en muchísimas películas americanas también y pues verlo en esta nueva versión creo que sería algo bueno. No, pero que pase porque causaría mucha confusión con la película que ya existe pero se me haría algo bastante interesante. Estoy seguro que esto Juan lo sabe, así que te lo pregunto a vos, Luis. ¿Hay precedentes de eso? ¿De qué cosa? ¿De que el actor de la película original también protagoniza el remake? Honestamente no que yo sepa. Yo lo que he sabido es que hay actores de la película original que aparecen pero como cameos en los remakes. Así que tal cual que... Juan, te arreglo también Juan. Estoy pensando y no se me ocurre. O sea, lo debe haber pero no se me ocurre. Sí, es lo que también digo. Debe haber uno pero tampoco se me ocurre. Gerard Depardieu en Mi papá es un héroe. Fue el papá en la película francesa y el papá en la película americana que si no me equivoco fue para Disney. Para mí también sería buena idea que él hiciera también este papel. No sé si el mismo papel porque me gustaría ver a Leonardo DiCaprio en este reparto y la diferencia entre ellos es como de 13, 14 años. Así que capaz que... No, no, no tanto. No, perdón, me equivoco. Nueve años es la diferencia, nueve años. Pero creo que si Leonardo DiCaprio está pagando por esto va a querer el papel principal. Y en la película, la otra, él es el principal por lejos. Así que no estaría en el mismo papel. Pero no se me hace mala idea. ¿A vos qué te parece, Juan? Yo sinceramente no soy un fan de las remakes norteamericanas. O sea, entiendo que el subtítulo para ellos es un atentado al cine y que no van a ir al cine a leer subtítulos. O sea, más allá de que, bueno, Paras ahí fue una película bastante exitosa ya. Y hay películas como El Tire y el Dragón y alguna otra más que han superado los 100 millones de dólares en la taquilla americana. A ver, creo que si no fuera un nombre tan pesado como el de DiCaprio, que podría liderar esta remake, no estaríamos hablando mucho del proyecto. Pero bueno, es Leo. Y que el proyecto sea tan reciente y que hace menos de un mes haya ganado a película extranjera creo que también es un punto importante. Pero no soy un gran fan de las remakes en el lenguaje inglés. Yo tengo que decir que a mí la original no me gustó demasiado, como sabés que no me gustó mucho Juan, que la comentamos juntos. Ya que me pareció como que muy europea, lo que acá llamamos el cine alfabeta. Cosas para mayores que pueden divertir y calificar hasta que una comedia, pero si lo haces con un tono agridulce. Con lo que el adaptarla al estilo de Hollywood, y sobre todo con actores de Hollywood, se me hace un buen producto porque la idea central me parece muy, pero muy interesante. Y de la forma que la llevaron en la película original, creo que no le sacaron todo el jugo que yo asumía que le iban a sacar en la previa. Obviamente cuando hacen estos remakes, adaptan un montón. Que en este caso no sé si va a ser tan necesario, porque la idiosincrasia danesa es muy parecida a la americana, y seguramente como que no habrá ningún elemento grande que no aplique de un país al otro. Digo, por ejemplo, el festejo en el barco, no sé si era una costumbre de todos los daneses, ahí cuando se reciben, o la forma de tomar los exámenes que es diferente definitivamente, pero son detalles menores que uno tiene que asumir que van a cambiar. ¿Para ustedes hay algún súper detalle que es demasiado danés, que no va con el espíritu americano? Porque yo no lo encuentro. No, creo yo que no. Tampoco. Es cierto que la sociedad es nórdica, a ver, no, nada, porque es una generalidad sobre la sociedad es nórdica, no es que en la película esté presente, simplemente, no. Nada. Si yo tuviera que hacer este proyecto en el remake, creo que me lo tomaría como una comedia, ya que si lo haces un dramedy, casi que estás condenado a dejarlo como un producto solamente apto para el streaming, no creo que hayan comprado los derechos para no sacarlo en el cine, o sea que, bien o mal, siempre se puede hacer unos pesos extra por ahí. Acá si pones un casi importante, creo que podés tener un lindo producto. No sé quién acompañaría a Leonardo DiCaprio, sobre todo pensando en que si pones actores de su misma altura, ya tenés un gran gasto de entrada, que no sé si una película como esta va a poder recuperar, ni en taquilla ni en streaming. Pero la historia creo que puede ser más o menos la misma, puede que le den un final capaz que diferente, que en casi todos los casos es medio obligatorio, a la vez de que, no sé si la idea de Matt Mikkels sería buena. Creo que el inglés lo tiene perfecto, pero la idea y sobre todo, si Leonardo va a estar ahí, no creo que quiera ser de segundo nombre. Pero hablando de remakes, ¿hay algún remake americano o remake en sí de películas internacionales que les haya gustado? ¿Cuál es su top tres? ¿O no les gustan estos? Yo tengo que retrotraerme 60 años en el tiempo a Los Siete Magníficos, que es una remake de Los Siete Samuráis, de Kurosawa. Y voy a decir uno más moderno, y no es que me guste muchísimo la película norteamericana, pero me parece aceptable. Let Me In, me parece una película decente, de Let The Ride One In, la película sueca. Sí, pero esa película estuvo bien, pero es muy inferior a la original. No fue un buen remake. No, para mí está bien. Para mí está bien. Sí, no me parece sobresaliente, me parece que está bien. ¿Para vos, Luis? ¿Está buscando? Sí, porque en este momento no me puedo ver. Está, dale. Buscá, yo... Es que hay veces en que veo películas que no me acuerdo que eran remakes, pero me entero tiempo después. Pacatín. Para mí es La Jaula de las Locas, me encantó. Ok. The Ring, La Llamada, de la japonesa, pero solamente la uno. Hay dos que están medio en el mismo nivel porque no son un super remake o las películas no fueron exactamente igual, que son True Lies y 12 Monos, que no son remakes exactos, pero son remakes al fin. Nueve meses. Yo no sabía que 12 Monos era un remake. Sí, sí. Es como una película experimental. Sí. Muy buena. A mí me gustó. de Chris Marca. Como con fotos. Sí. La JT. Exactamente. Me da rara. Por eso digo que es muy diferente, pero, digo, remake. Nueve meses. A mí me encantó Perfume de Mujer, pero nunca vi la original. Asumo que tiene que ser un buen remake. Y también uno de mis remakes preferidos es The Italian Job, que en este caso es una película inglesa, no americana, pero termina siendo una película internacional, al fin. Estaba pensando en el caso de Los Infiltrados, que no es mi película favorita de Scorsese, pero... A mí no me gustó. No, para mí es una buena película. Bueno, me parece lamentable que haya ganado el Oscar por eso. Y sí, como decís vos, es una remake de Internal Affairs, película hongkonesa de acción y policial. No, asuntos infernales. No, asuntos internos. Infernal Affairs, ¿no? Claro, Infernal Affairs. Sí. Muy interno, ya es el cintado. ¿Luis? O te cambio la pregunta, así ya... así es de... redondeamos. ¿Alguna película mexicana o alguna película que no sea americana que vos quieras que la conviertan en película americana? ¿Una película mexicana que quieras que conviertan en americana? Es que si te dijeron que tenemos... ¿Alguna película no americana que te haya gustado o que quieras que hagan un remake? Que capaz que nos llegaron a todo el potencial. Es que si te dijeras que en México no tenemos tan buen cine. Vamos, tú eran un montón de cine. ¿Sabes qué película me encantó? A mí mexicana... Ay, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. No sé cuánto Lucía, que es de una muchachita de 17, 18 años que la maltratan. Me suena, dije... Se llama Después de Lucía. Después de Lucía, puede ser. Sí, sí. Algo de Lucía. Esa me encantó. Otra que vimos... Creo que vos la viste también cuando vino el director acá que es mitad mexicana, mitad uruguaya. Un monstruo de mil cabezas. Esa está muy, pero muy buena. Eso podría ser un remake americano. Sí, sí. Sí. Hay varias... Hay una película española, honestamente no recuerdo el nombre, pero creo que será un buen remake de terror americano. Es una película... No sé si me pueden ayudar con el nombre, de una chica que empieza a ver sucesos del futuro a través de su espejo. ¿Cómo es asesinado a través de su espejo? La ves hace un par de años y la verdad se me hace que es un buen remake de terror. ¿Los ojos de Julia? Creo que sí. No me acuerdo si... Al principio la violan. No me acuerdo si es esa. Sí, sí, sí. Los ojos de Julia con Belén Rueda. Sí. ¿Sabes qué bueno que me recuerdas el nombre y hoy mismo la voy a ver? Porque es una película de esas que sí me gustaron bastante. Para atención, en realidad acá en Uruguay les contamos. Tenemos un solo remake americano que es la película La Casa Muda. Y yo tuve la suerte de que cuando hicimos el piloto del programa de televisión, su director, Gustavo Hernández, fue muy amable y me dio una entrevista para armar el piloto. E increíblemente era en el momento que estaba saliendo la versión americana. Y él no podía ver, no la pudo ver porque como que le ponían muchas reglas, ciertos horarios para verla. Y yo le terminé dando la película. Porque la había conseguido por ahí. Así que el único remake uruguayo que se hizo, el director terminó la película gracias a mí que se lo terminé dando ahí en forma medio infiltrada. Y una película que a mí me gustaría que le hicieran un remake que no sé si ustedes conocen y si no la vieron se la recomiendo ver. Caballos salvajes. ¿La sintieron? Con Héctor Alterio y Leonardo Varaglia. Wild Horses. A ver. Es una película de los 90. Yo crecí con esa película. Tenía hasta el póster por acá hasta hace poco. Es increíble. Y esa película se iba a hacer el remake. Se iba a hacer el remake hace tantos años que estaban considerando a Johnny Depp como el muchachito. A 30 años eso. Y la idea era que también Gregory Peck agarrara el papel del viejo como para retirarse de la actuación. Eso era lo que él quería. Pero lamentablemente nunca se llevaba adelante y no sé por qué. Pero si fuera a elegir un solo remake creo que ese era mi preferido. Y en el caso de que no hayan visto Caballos salvajes se las supo recomiendo. Capaz escucharon la canción este sin documentos de los Rodríguez. Déjame atravesar el viento sin documentos. ¿La sintieron? Yo no la vi. Yo no la vi ni escuché la canción. Bueno, este es uno de mis grandes problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!